Mira, creo que todos los días tenemos una buena noticia de compartir con ustedes acá y esta es linda, rica e importante. Siéntese quien pueda, ha sido nominado a los premios Product como mejor programa de talk show en la categoría de contenido. Ok, ojo, no es la primera vez que nos nominan y el año pasado ganamos. Bueno, 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 estamos nominados que ya es ganancia este año. Claro que sí. Ahora, les cuento que esta tarde Produ reveló su lista de finalistas en 138 categorías celebrando lo mejor del entretenimiento hispano y aparecemos, no quiero repetirlo, pero aparecemos en esa. No, gracias, gracias de antemano por tomarnos en cuenta. Pero bueno, mucha suerte. Oye, vamos a continuar con el programa y las grandes familias mediáticas como los Rivera o los Pinal tienen muy difícil ocultar sus problemas. Evidentemente, hablamos de ellos aquí todos los días y por eso muchos acaban pues fracturados o enojados. Pero según Silvia Pasquiel, lo importante es saber manejar su relación con los niños. Es difícil, pero vamos a ver. Somos una familia, somos temperamentales, trabajamos, viajamos. Hay mucha gente que llega y te... Pero al final del día, ¿sabes qué nos une? El amor. Nosotros somos una familia muy vulnerable, ¿no? Es muy fácil decir, inventar algo o levantar una calumnia y que todo el mundo se va en contra de nosotros. Nos dijeron esto, nos dijeron el otro, nos llenaron de hate, nos pusieron como lo peor. Hasta los dividieron. Y después surge la verdad y se dan cuenta de cómo estuvo orquestado todo. Y entonces, ¿qué? También van a decir, perdón, disculpen. Y nosotros estamos unidos. Que tengamos diferencias, pues sí. Pues es normal. Al final del día, somos una familia. Somos una familia muy poderosa y muy... de mucho carácter. Y hablando de Dimes y Diretes, Mayela Laguna y el litijo que sostuvo durante meses con el hermano de Silvia, Luis Enrique Guzmán, por la paternidad del pequeño Apolo, llegó a su fin la semana pasada y las pruebas salieron negativas. Miembros de la familia, como Alejandra Guzmán, lo calificaron como un engaño. Quizás el engaño fue más para ustedes. Se engancharon, se dejaron engañar. Nosotros ya sabíamos cómo estaba la bronca. Exacto. Justo decía tu hermano que pues sí le afecta de alguna manera, ¿no? Lo veo bien, lo veo bien, lo veo ya como que pegando las piezas del rompecabezas. Lo veo más tranquilo, lo veo... Claro, esto ha venido a darle una tranquilidad y una paz. Lo veo mucho mejor y eso me da gusto. Sí, pues cuando tú amas a alguien por sobre todas las cosas, y de repente te pasa una situación como esta, pues es muy difícil superar, la verdad. Bueno, es la primera reacción de Silvia Pasquel a esa prueba de ADENA a la que se sometió, recuerden su hermano, la semana pasada, que determinó que finalmente Apolo no es su hijo. Y atención, porque estuve mirando por ahí, investigando un poco del tema, y acaba de reaccionar Mayela. El abogado de Mayela este fin de semana dijo cuál fue la primera reacción de Mayela, que dijo que cuando supo que Apolo no era hijo de Luis Enrique, se echó a llorar. Ella refiere cosas que no puede decir el abogado, pero está convencida de que sí es hijo de Luis Enrique, dando a entender que en México a veces pagando, pues surgen muchas cosas. Bueno, yo dije aquí algo parecido. Tremendo, pero al final las pruebas dicen que no es hijo de Luis Enrique. Y cuidado porque ahora hay un largo camino legal por delante, porque al final recuerden que Luis Enrique sí reconoció a Apolo, sí registró a Apolo como su hijo. Y si vienen a Estados Unidos y hacen una prueba para verificar que ese no es no, eso puede ser. Claro, pero al final esto, me refiero, de momento tiene que hacerse cargo de ese pequeño hasta que la justicia de lo contrario, es decir, todavía queda al final un proceso largo. Y el amor. Y él tiene que hacerse cargo y que seguir pagando la manutención del niño. Además, que él quería ser como un tío para el niño. ¿Qué tío y qué tío? Y un padrino también para el niño. ¿Qué tema este? La verdad es que este tema me pone a mí muy, muy triste para empezar la semana. Mejor les cambio de tema. Y hablamos de alguien exuberante, guapa, Marjorie de Sousa, que tomó una importante decisión.